Pero en jenero, Juan Luis, hay algunas personas que hablan acerca de la posibilidad de que la corriente de la niña tenga una extensión en el tiempo. ¿Qué es lo que están viendo ustedes desde la bolsa de Cerecas? Bueno, Julio, evidentemente lo que es la niña, todo indica que lo vamos a tener un par de meses más al menos. Hasta hace no mucho, en diciembre, las probabilidades eran muy altas que pasáramos una fase neutra para marzo-abril. Hace un mes, ya en febrero, las probabilidades de que siguiera la niña se habían extendido hasta junio-julio. Y actualmente el último pronóstico que tenemos, que fue actualizado hace 15 días, todo indica que probablemente la niña se mantenga gran parte del año, inclusive llegando al último trimestre del 2022. ¿Esto a qué se debe? ¿A que no han cambiado las condiciones de temperatura en el Pacífico? ¿Y esas variables que ustedes habitualmente analizan? Sí, o sea, lo que nosotros esperamos es que la temperatura anómala en el Océano Pacífico, en febrero, fuese incrementándose para ir dejando a un lado lo que es el evento de la niña, y más bien, en vez de irse incrementando esa temperatura, disminuyó, profundizó su anomalía negativa, y recordemos que esa anomalía negativa en el océano, en cuanto a temperaturas, indica el fortalecimiento de la niña. Por lo tanto, cambió por completo las probabilidades de que esto se extienda mucho más allá de lo previsto, que en un principio esperábamos que fuera hasta julio. Por lo tanto, puede ser, y la probabilidad es muy elevada, que todo el 2022 lo transitemos con la niña, es decir, que no se nos vaya, y tenemos que estar muy pendientes de esta actualización de los pronósticos. Actualmente, hacia lo que es el último trimestre, cuatrimestre del 2022, todo indica que están empatadas las probabilidades de un evento neutro y un evento de la niña. Hay que ver si la próxima actualización que tenemos para el mes que viene, se desempata esa situación, que sería lo ideal para tener un poco más de precisión de qué va a ocurrir y no tanta incertidumbre. Hasta ahora, puede ser que sea niña o puede ser que sea neutro, es decir, que tenemos que irnos preparando a que la niña no se nos vaya en el 2022. Bien, Jorge, hay un tema que nos parece importante. La niña arrancó con algunos eventos que planteaban sequía en algunos motivos, lo ha afectado mucho en la actual campaña, pero lo que se ha podido ver en estos últimos tiempos es que esa condición se había modificado con lluvias importantes. Sí, hubo lluvias muy marcadas en algunos departamentos, en algunas zonas, que tampoco fueron del todo favorables, como por ejemplo en el sur de Córdoba, la localidad de Jovita, donde en muy pocos días, horas, llovió más de 200 milímetros. Es decir, llovió más de lo que debería haber llovido en todo un mes. Hay departamentos que no se vieron tan afectados por la niña. Digamos que es normal, cuando uno estudia las series climáticas, la niña no afecta a toda Córdoba de una misma manera. Y lo que el presidente Roca Sainteña, General Roca, han tenido en esta niña precipitaciones, inclusive, por encima de lo normal. Es decir, que estas lluvias no han sido malas para ellos. No se puede decir que toda Córdoba fue así. El norte y el noreste se han visto muy afectados con las lluvias. Por ejemplo, San Justo ha sido muy afectado. Los cultivos lo han pasado realmente mal. Inclusive el sudeste cordobés, que se caracteriza por tener un régimen de lluvias bastante favorable y, sin embargo, no ha llovido como se esperaría que llueva. Bien. Para el final, ¿qué tiene que hacer el productor? Al menos, ¿qué indicadores ir siguiendo? Más allá de que estemos en neutro o en niña. Atendiendo que se va a venir en poco tiempo la campaña de cultivos invernales y, sobre todo, se requiere humedad en el suelo para sembrar, por ejemplo, el trigo. Sí. Actualmente los niveles de agua en el suelo no están en niveles malos. Sobre todo lo que es el sur de Córdoba está bastante bien. Sin embargo, nosotros esperamos que para los próximos meses llueva por debajo de lo normal. Estemos transitando un invierno con precipitaciones muy escasas y probablemente lleguemos a un mayo, que es cuando empieza la siembra del trigo, con condiciones no óptimas. En el contenido de agua en el suelo está cerrando marzo y marzo va a cerrar con un déficit pluvial en prácticamente toda la provincia. Y eso hay que tenerlo en cuenta para el manejo de los cultivos. ¿Qué cultivos van a tener más requerimientos de agua? Por ejemplo, en Córdoba no solamente tenemos la siembra del trigo, sino, por ejemplo, también el garbanzo o la cebada. Entonces, todo esto el productor tiene que tomarlo en cuenta y tener en cuenta los requerimientos de agua para cada cultivo. Habrá que prestar entonces atención a esto. Pero ustedes lo que advierten es que va a haber menor cantidad de agua respecto al promedio habitual. Menos cantidad de agua en el ciclo del cultivo y además menos cantidad de agua al momento de la siembra.